Vale, tengo ya abierto esto en la otra versión de 3D Colizer, la Personal Learning Edition, que tenía las teclas configuradas con mis atajos de teclado y me resultará más fácil. Bueno, pedíos disculpas porque la anterior parte, los primeros 3-4 minutos, por error estaba grabando con el micrófono del ordenador y el sonido era bastante malo, se escuchaba bastante ruido de fondo, espero que ahora se escuche mucho mejor. Vale, estaba trabajando sobre el punto 1. Voy a salvar, creo que... voy a salvarlo con una nueva versión, le voy a poner 0.2, Direct Track 0.2 y voy a exportar... creo que estaba ya... Vale, voy a exportar un Buffer Compression File, porque no sé si lo está cogiendo bien. Mientras tanto paro la grabación. Vale, justo ahora ha terminado de exportar el Buffer Compression File, entonces bien, ahora se mueve más acorde a lo que necesitamos. Vale, vamos a ver dónde habíamos dejado este punto... Aquí se nos había ido... Bueno, puede ser suficiente. Vale, y entonces aquí aparece de nuevo. Lo que vamos a hacer ahora es... Ocultar esto y movernos desde el frame donde lo dejamos al siguiente. Para que encaje más o menos el mismo sitio. Y ajustándolo... Vamos a ver si funciona el teclado numérico, que creo que no. Vale, el teclado numérico, que es una cosa que intenté utilizar en la otra parte del curso, por lo menos en un teclado de Windows en Mac, a mí no me funciona. Por lo tanto vamos a tener que hacerlo a mano, que no es lo mejor. Pero bueno, es posible. Vamos a centrarlo. Vale. Vale, está más o menos por ahí. Vamos a ponerlo con esto, a ver si nos ayuda. Vale, un poquito a la derecha. Bueno, yo creo que es suficiente. No está perfecto, pero es suficiente para lo que queremos hacer. Vamos a seguir trackeando este punto hasta el final. A ver si dándole a track lo puede seguir bien. Vamos a hacer esto un poco más grande. Vale, se nos va a ir otra vez. Voy a ir frame a frame ahora. Vale. Voy a ver qué se ve aquí al final. Que creo que sí. Lo voy a intentar finalizar aquí. Vale. Ahí mismo lo acabo. Y puede ser suficiente. Lo voy a salvar. Vale, voy con el siguiente. Vale. El rojo. Voy a intentar utilizar el Chroma con los Image Controls. Vale. Image Controls. Vale. Voy a activarlo. Resetear este. Bajar un poco la gama. Vale. Pick. Esta parte es la más roja. Y ya se me ha tirado otra vez. Vale. Reset. Reset. No está haciendo mucho ahora. Pues voy a dejarlo así. A ver qué puede hacer. Vale. Bueno, bastante bien. Voy a hacer las manos de aquí. Que se ha parado. Vale. Voy a cambiarlo de color. Porque rojo sobre rojo no se ve muy bien. No, este no es. Lo voy a poner en azul. Vale. Y le voy a decir. Que se vaya moviendo un poquito hacia la izquierda. Porque realmente. El punto. El punto que nosotros necesitamos está más a la izquierda. Porque esto es una esfera. Vale. Si vosotros os estáis utilizando en Windows o en Linux. Posiblemente no tengáis problema de utilizar los controles numéricos. Por ejemplo, en este caso. Utilizar el 4 y el 6. En el teclado numérico. Para moverte unidades muy pequeñitas. De izquierda a derecha. Y no tener que utilizar el ratón para colocarlo. Porque es muy impreciso. Vale. A ver si ahora traquea solo. Vale. Tampoco. Voy a cerrar un poco. Bueno, aunque no sea perfecto. Posiblemente. Nos valga para este sol. Porque en principio lo que añadiré aquí es simplemente un cubo así. Y alargado para que cubra esta zona y se mueva acorde al movimiento de este instrumento. Bueno. Simple måste holdselle los 5, 5, 6, 9. チOL. Y alargado para que cubra esta zona. Porque le dará oatmeal cepillada u de este tubo así. Ni cómo se mueva acorde aessional el sistema. Y ambushelta al movimiento de este instrumento. Y les uncertaintyos que creem más perfectos. Creo que el queстановamos adelante para que cubra esta zona. P sant sadness. Así. Ya良. bad mañana. Vale, voy a seguir trackeando estos puntos. Y cuando tenga varios continúo porque realmente lo que hay que hacer es simplemente trackear los puntos, hacerlo bastante a mano y si no se extendería demasiado el tiempo del vídeo. Voy a pararlo y cuando tenga ya varios continúo con los últimos mientras los sigo trackeando.